¿Quién debe ser cubrebocas? Todas las personas que no estén completamente vacunadas. Incluyendo niños mayores de 2 años. También quienes tengan un sistema inmune débil. Los cubrebocas te protegen aún más de las variantes del COVID-19. Y previenen su propagación. Asegúrate que el cubrebocas quede bien ajustado. Mantengamos sanas nuestra comunidad.